Si te cogí pereza La verdad aquí no hay paz, solo peleas absurdas Y por eso mejor cogí la curva Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya No le pongas pañitos de agua tibia Esto no funciona, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, por eso cogí la curva Te dije muchas veces, deja ya tanta locura Yo no quiero sufrir más, y tampoco que tú sufras Ahora estoy muy decidida a disfrutar mi nueva vida Porque creo que contigo ya la tenía perdida Y por eso mejor cogí la curva Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya No le pongas pañitos de agua tibia Esto no funciona, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, por eso cogí la curva Y por eso mejor cogí la curva Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya No le pongas pañitos de agua tibia Esto no funciona, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, por eso cogí la curva Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya Y la culpa es tuya, y la culpa es tuya, y la culpa es tuya